Hola chicos, este es el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento y hoy vamos a realizar el Simón por la Paz 2024 Acompáñenos 3, 2, 1 Hola, buenos días estudiantes, mi nombre es Vaneria Teller Restrepo hago parte del comité de prensa junto con mis compañeros Junían Moreno, Juan David Suárez, Mafe Turizo y Sara Torres Nuestra anador es promover y promocionar el Simón ya que esta actividad hace que los estudiantes por medio de la simulación promuevan la paz, se sientan cómodos y claramente estén al pendiente de sus actividades académicas Hola Buenos días estudiantes, desde el comité de prensa les vamos a presentar varias personas de la comunidad y les estaremos realizando unas cuantas preguntas en este caso contamos con la presencia de la profesora Angélica Moranes y nos estaremos preguntando ¿qué es en Simón? Ok, Simón es una estrategia pedagógica que permite por medio de la deliberación tratar temas importantes para la comunidad tanto local, nacional e incluso internacional en donde los estudiantes proponen soluciones para ser garantes de paz y para ser garantes de escuelas como territorio de paz Listo, profe, ahora que tenemos clara en la definición del Simono te estaremos preguntando ¿qué expectativas tienes para este Simono? ¿Cuál es las nuevas implementaciones? ¿Qué hay por el programa IB? Simono Galanista para IB concibe todas las herramientas para que los estudiantes en este año de grado décimo puedan confluir con todas sus habilidades investigativas, de oratoria y que puedan hacer una propuesta más argumentativa frente a las diferentes temáticas Listo, profe, muchísimas gracias Chao Chicos, estoy con mi compañera Sara Torres ella también hace parte del comité de prensa y hoy nos estará presentando un poco más de Simono Galanista por La Paz Hola galanistas, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a también hablar, digamos que las distribuciones de comisiones y de aulas ya que cada comisión tiene una distribución muy diferente digamos que también hay partes en los salones las cuales de las comisiones son diferentes como también de ayuda de igualdad y también comisiones como algo social Galanista, les presentamos a la profesora Fanny una de las organizadoras de este Simono 20-24 Bueno, profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días Bueno, una de las preguntas que le teníamos para nosotros los estudiantes era ¿cómo fue el proceso de logística para el Simono por La Paz de 2024? Bueno, el proceso inicia desde hace más o menos un mes el área se reunió, miramos toda la parte de planeación de Simono distrital elegimos los temas que son los que propone la OEDS de la ONU que son los objetivos de desarrollo sostenible elegimos entonces los temas y organizamos dos grupos dos grupos para trabajar con los estudiantes mezclados el primer grupo está integrado por los quinto, sexto y séptimo el segundo grupo, octavo, noveno y once los estudiantes de décimo de IB son los organizadores esa fue la planeación posteriormente pues organizamos un equipo que es el comité organizador tanto en la mañana como en la tarde hay de aclarar que esta organización es igual para la mañana y para la tarde porque los mismos chicos de décimo están trabajando política global conmigo entonces digamos que ahí se organizó todo el equipo de logística organizó toda la parte material lo mismo que los de prensa que están en este momento acá pero los que organizaron todo lo demás lo organizamos los maestros las listas las instrucciones los sobres la capacitación también que se les hizo a los chicos y el seguimiento en las aulas a los procesos a través en el área de sociales Hola chicos, mi nombre es Wanda y Suárez y a continuación les va a hablar mi compañera Mafe Hola chicos, otra vez ahora estamos acá con el profesor Julián Hola Mafe, buenos días Hola Juan, buenos días Buen día para todos Hoy te vamos a hacer una serie de preguntas preguntas sencillas La primera es ¿Ya has tenido la experiencia del Simón? Pues en realidad simulaciones y modelos de Naciones Unidas había trabajado digamos por los laditos este pues digamos es un proceso que busca mucha autonomía estudiantil en ese orden de ideas donde trabajaba antes pues eran los mismos estudiantes quienes encargaban de seleccionar y de como de adelantar todo el proceso no era una dinámica de orden institucional es decir que no todos estaban digamos integrados dentro de la participación y eso hacía que algunos docentes pues también quedáramos por fuera no obstante pues como referente algunos estudiantes se acercan preguntan piden asesoría con sus portafolios con sus ideas con información de orden global de fuentes de indagación y ese tipo de cosas Ok, ¿cómo te ha parecido la experiencia de acá en este colegio? Pues me ha parecido bastante bonita siempre siento que el sistema educativo termina socavando en muchas ocasiones el espíritu de pues de indagar y de realmente crecer intelectual y académicamente y cuando se trabaja a través de proyectos eso que por lo general tiende a ser apagado pues tiende a a revivirse entonces estudiantes que de pronto no son muy participativos en el aula o que lamentablemente el orden académico solamente visualiza y promueve ciertas habilidades pues permiten sacar muchas cosas buenas de ellos que pronto en otras ocasiones no podemos revisar Ok, gracias profe Bueno, mucho gusto Bueno chicos, a continuación seguimos con el profesor Jason Saldaña Buenos días chicos, mi nombre es Julián Moreno Profe, ¿ya has tenido la experiencia de participar en el Simón? Bueno, pues primero que todo buenos días a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión es importante tener en cuenta que no había tenido la oportunidad de compartir un espacio académico dedicado a un simulacro de la Organización de las Naciones Unidas sin embargo en el recorrido que he hecho por los salones me he dado cuenta que es muy interesante aparte de eso porque ha llevado un tiempo de construcción del portafolio, de investigación y es muy importante para que las comunidades la comunidad educativa pues se informe y sepa cómo se desarrollan estas problemáticas y estas necesidades que hoy en día son tan importantes nosotros la tengamos en cuenta en los espacios académicos Hola a todos, yo soy Dana, soy del grado décimo y fui presidenta este año si pudiera hablar de Simón no diría muchas cosas pero principalmente pienso que este año fue muy bueno ya que todos nosotros los estudiantes de décimo hicimos parte de este trabajo y como presidenta vi como cada uno de los estudiantes participaron de forma muy integral y dijeron cosas súper interesantes que nos ayudan para nuestro futuro ¡Suscríbete! 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 Hola Niña Hola, buenos días estudiantes Hola El Comité de Prensa el Comité de Prensa no, no sé Gananistas les presento a la Profesora Fanny una de las organizadoras de este Simón ¿Por qué? ¿Quería más preguntas? Y hay muchos troncos. Ay, no la río, no la río, no la río, no la río. Chicos, les presento a mi compañera Zara. Gracias por ver el video.